Hace tres años presentamos la denuncia del ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, sobre los terrenos de la Barranquita en Santiago, que estaban siendo enajenados en perjuicio del Estado. Prometió la investigación y las pruebas de hecho. Esta semana fue ante el Procurador General de la República a presentar dichas pruebas. Nosotros vamos a hacer una actualización de ese caso que hicimos ya hace tres años, con una nueva entrevista al ministro de Deportes. En septiembre del año 2013, el ministro Jaime David Fernández denunció a través de nuestro programa que terrenos que pertenecen al complejo deportivo La Barranquita de Santiago habían sido enajenados por diferentes grupos de personas. Situación que descubren luego de que empezaran un proceso de restauración y limpieza de los terrenos. Entonces empezamos a encontrar primero intentos de invadir terrenos de parte de invasores, argumentando, ¿verdad?, que eran PDF, o sea, padres de familia. ¿Y qué van a hacer? Y lógicamente entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Deportes lo sacamos. Luego encontramos personas que tienen títulos validados por registro de títulos. Se trata de un millón doscientos mil metros cuadrados que el Estado había declarado de utilidad pública en septiembre del año 1983 para la construcción de instalaciones de los Juegos Centroamericanos y no se explicaba cómo personas podían tener documentos que alegaran ser propietarios de algunos terrenos. En aquel entonces no se sabía quiénes eran esos supuestos dueños ni de qué manera habían obtenido los títulos de propiedad. Pero ahora, tres años después, se conocen los detalles que permitió que esta irregularidad sucediera. El Estado no se ocupó de transferir el título para propiedad del Estado y hubo otro grupo que vino y entonces hizo una especie de redeterminación de herederos utilizando falsificación de firmas e intentaban apropiarse aproximadamente de un millón veinticuatro mil metros cuadrados de tierras de la barranquita. El ministro asegura que los supuestos propietarios de los terrenos obtuvieron los títulos de manera fraudulenta convirtiéndose en una asociación de malhechores. Hemos hecho nuevas investigaciones y hemos encontrado que la empresa Corfisa de propiedad del señor Núñez Payans y de su mujer Ana Hernández de Núñez, sus hijos y lógicamente los abogados Luciano Martínez Domínguez más el abogado Rafael Polanco Frías y otras personas, pues lo que hicieron fue ponerse de acuerdo entre todos, firmar documentos, alterar una serie de documentos y engañar al Estado. Es una estafa. El Estado ya le había pagado al señor Emilio Muñoz Pérez por los terrenos de la barranquita. Sin embargo, fue su segundo matrimonio y los hijos resultantes de este hicieron la venta de terrenos. Se pudo determinar con la ayuda de los familiares de su primer matrimonio que aseguraron nunca haber firmado esos traspasos de tierras. Que se prestaron a ir con estos abogados y hacer una especie de redeterminación de herederos porque al Estado solo le adjudicaron 18 mil metros, pero todo lo otro se lo están adjudicando ellos. Según la investigación del ministro, esta venta de terrenos fue realizada por la segunda esposa, Amantina Dolores Muñoz, viuda del señor Muñoz Pérez, en diferentes fechas. La primera venta de tres parcelas se realizó en 1998 a la empresa inmobiliaria Corfista y en los últimos 2003, 2004, 2005 y 2006 continuaban las ventas de terrenos a terceros compradores. Porque ahí hay mucha gente que fue engañada. O sea, que ahora hay unos terceros adquirientes que le fueron vendidos por esto que estafaron al Estado. Sí, que le fueron revendidos. Por tanto, esta gente también tiene derecho a someter a esos maleantes que de alguna manera hicieron ese fraude. En este caso ha habido mucha debilidad institucional, pues para que esas personas pudieran obtener títulos de propiedad, tuvieron que engañar al registrador de títulos. Y estos no se percataron de que los terrenos pertenecían al Estado. Y al mismo tiempo, el Estado debió, desde un principio, adjudicarlo como suyo. Pero aquí, eso es una costumbre, se usa mucho ese tipo de cosas. Que el Estado paga las cosas, pero no se ocupa de transferirlo para que el título caiga a nombre del Estado. Y aparecen este tipo de personas que intentan, en una especie de enriquecimiento ilícito, de malversación, digamos, de la ley. Es importante mencionar que los propietarios de la empresa Corfista se han atrevido a contrademandar al Ministerio de Deportes para que paguen de 3.245 millones por 350 mil metros y a Medio Ambiente le piden por 259 mil metros cuadrados su monto de 3.500 millones de pesos. Si están pidiendo esa cantidad de dinero al Estado Dominicano, nos podemos hacer una idea de qué tanto se han beneficiado con la venta de estas parcelas. Si nosotros no hubiésemos acudido a la justicia, pues terminan saliéndose ellos con esto y termina el Estado teniendo, esto tuviera en pago de deuda pública. O sea, ellos cobrando por lo que era del propio Estado. Aunque eso ya tiene varios años, finalmente el ministro se reunió con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, en su despacho y serán sometidos a la justicia los empresarios, abogados y supuestos herederos que pretenden apropiarse ilegalmente de los terrenos. Asumiendo también la responsabilidad que tiene en este caso el Ministerio Público, nosotros anunciamos que en los próximos días vamos a presentar formal acusación contra las personas involucradas en el intento de sustraer más de un millón de metros cuadrados contra y en perjuicio del Estado Dominicano. Yo quiero decir que tengo mucha confianza en la Procuraduría General de la República y mucha confianza en los jueces, porque aquí se cree que la justicia está corrompida. No, hay corrupción como en todas partes, pero todavía yo confío mucho en que la justicia, y ese caso puede un tribunal equivocarse, pero estoy seguro que desde que llegue a las instancias mayores, eso tendrá una solución. Estaremos pendientes al resultado final de este proceso donde está en riesgo una posesión del Estado. Miles de tareas del Estado Dominicano se han perdido de igual forma por no tener un doliente. En este caso, hay uno.